Por eso que orientaron a los compañeros y al queridísimo Chacalco, que se dio que la meta era en Calero, ahí en la isla Calero, ahí pensó que era la meta, perdón, la valida, y bueno, ahí en la isla de trabajo. Muy interesante esta etapa de hoy, a fin de la isla Calero te da, a fin de la isla Calero, y yo creo que aquí, con esta familia de Translista, yo tenía un poquito de la Gregory, que yo creo que es un nuevo favorito. Bueno, hoy es una etapa muy diferente este año, no solo porque, como dice su señora, pues se nos esperaba poner la vuelta a Costa Rica, la corre, pero bueno, no embargo, es un sentimiento muy especial para el día de hoy, están dos de sus amores más importantes, ¿verdad? Sí, la verdad que, muchas gracias, muy feliz de estar acá con la familia, la verdad que es una motivación extra poder contar con ellos aquí, a la par mía, y la verdad que estoy muy contento, y bueno, a ver si Dios nos repara alguna sorpresa para el día de hoy. ¿Cómo se repara usted para el día de hoy? ¿Cómo se siente? Sobre todo lo importante, ¿sabe cómo se siente el ciclista el día que amanece? Pues la verdad que uno, como deportista, sabe que hay etapas claves para una vuelta por etapas, y hoy no hace la diferencia, igual hoy no se va a definir la carrera, pero hay que tratar de mantener, pues empatado con los principales rivales, y luego ya esperar la montaña, que es una carrera que se define la montaña.